Tomaré 3 mechones de cada lado, unimos una a una por la mitad con una liga, así nos quedan 3 coletitas. Procura que estas queden bien ajustadas. Tomo un delgado mechón, aplico a todo lo largo suficiente gelo spray y lo ensarto en una aguja de plástico. Paso esta por encima y por abajo de las coletitas. Y así regresamos la aguja de manera intercalada por arriba y por abajo, hasta ir llegando al centro. Ten cuidado y ve deteniendo el cabello mientras lo intercalas para no jalar de más. Observa como el mechón nos va quedando en forma de S o como un petatillo. Esta aguja es muy común encontrarla en cualquier tianguis o mercado sobre ruedas, donde vendan hilos, estambres y demás, ahí fácilmente las puedes encontrar. Esto lo repetimos exactamente en el otro lateral. Solo nos queda ajustar el peinado, decorar el centro de las coletas y si deseas puedes rizar un poco el cabello. ¡Y listo! ¿Pero qué te parece este mismo peinado sustituyendo cada mechón con trencitas? Esta es una manera más fácil de lograr con éxito este peinado. Espero que te haya gustado este lindo peinado. No olvides dejar tu pulgar arriba y te pillo todo el cabello hacia atrás. Tomo un mechón de manera vertical, lo divido en tres. Comienzo a tejer como si lo hiciéramos con una trenza de tres. Tomo un mechón más y comienzo a pasarlo de manera intercalada, es decir, por abajo y por arriba. Y regreso el último mechón. Tomo un mechón más de manera vertical, lo paso por encima, luego por abajo y por arriba. Y unimos por la mitad. Continúo tomando un mechón más y lo paso intercaladamente hacia el centro. Y uno por la mitad. El último mechón lo regreso hacia el centro, uniendo así mi tejido. Sigo los mismos pasos hasta terminar de agregar todo el cabello. Es decir, ir tomando un mechón, intercalarlo hacia el centro y unirlo por la mitad. Que de igual forma, regreso el último mechón intercaladamente hacia el centro, que posteriormente se unirá por la mitad con el mechón que iremos agregando. Recuerda ir aflojando el petatillo conforme vayas avanzando para darle un mejor terminado. Para este peinado va muy bien el gel. Por último distribuye el cabello en tres mechones y comienza a realizar una trenza de tres. Afloja las pestañas de esta y coloca una liguita. Y listo, aquí tenemos un hermoso petatillo que va desde la nuca hacia la espalda. Muchas gracias en verdad por estar suscrita y por acompañarme cada viernes. No olvides checar el anterior video. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.